Hola que tal amigos y amigas de la crítica Duramex que pasen un excelente día vamos a platicar de información de última hora el día de hoy hablaremos de un personaje polémico, un personaje del cual se ha estado hablando durante estas últimas horas y es en torno a un exalcalde de General Cepeda Coahuila ¿Por qué vamos a platicar de él? Porque se dan a conocer grabaciones en cómo él estaba solicitando modificar cifras así como lo escuchan amigos, inclusive aquí tengo la información en pantalla me está pareciendo sumamente sorprendente donde inclusive él pedía que le borraran 7 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación sabemos que este personaje robó a lo grande y quiso maquillar las cifras el día de hoy les vamos a presentar las imágenes, les vamos a presentar el video de las grabaciones vale a escuchar ustedes el audio, les tenemos información completita el día de hoy quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a interesar vamos a arrancar con la información que tenemos rápidamente aquí en pantalla graban a exalcalde del General Cepeda, perdón, negociando que le borren 7 millones de pesos observados por la Auditoría Superior miren, vamos a ver los detalles y posteriormente nos pasamos con el audio tenemos aquí, Rodolfo Zamora, exalcalde de General Cepeda y a quien la Auditoría Superior del Estado le emitió observaciones por montos de aproximadamente 35 millones de pesos fue grabado en una conversación negociando con 550 mil pesos le quiten las observaciones que le hicieron durante su ejercicio fiscal del año 2017 y ojo aquí amigos, Vanguardia tuvo acceso al audio donde el Edil inicia a conversar con un hombre del cual se les conoce su identidad, aquí en cuestión a la cantidad con la que se arreglarán las observaciones hágame el bendito favor, entonces ese personaje que ustedes ven ahí en pantalla negociando esto que él había hecho, este gran robo, este gran desvío entonces, aquí les tengo las imágenes en pantalla vamos a escuchar este audio atentamente espero que escuchen bastante atento que la calidad sea buena ahí está teniendo unos pequeños problemas lo que es esta página este audio pero vamos a escuchar lo que son las palabras para que vean de lo que estamos hablando son 300 los que quiere el de, el ha comprado si yo creo que iban a ser 350 lo que quería, como se llamaba, anuncio, como se llama ese güey como como se llama, anuncio, como anuncio el que está encontrando no se va a escuchar Raúl Raúl Raúl, bueno Raúl había dicho esto, con 550 arreglábamos ¿Está bien, vea? si vea pero tú dices pero aparte el otro quiere 300 mil pesos no, 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 no a ver ahorita vamos a quitar la de, la de, la de, la de, la de, el vino sí ¿sí? sí ¿es un 300? sí ¿no tenemos 162 en las otras observaciones? sí ¿está bien? es que yo no te había entendido o sea, son 550 22 nada más que ahorita que hay 300 porque va a la de la de la de la de sí ¿no? ¿y ya está de acuerdo ellos? ya, ya está de acuerdo de hecho ya se arregló es que eh ¿cuál se ha contratado a un ángel? pues sí ¿cuál se había contratado a un agente? ¿eh? ¿cuál se había contratado a un agente? algo así ¿qué? ¿pañicamos? ya pero si ha contratado ya ¿a darle el cuello? ajá ¿verdad? sí entonces este ¿cuál se había contratado a un subido? ¿ya está? ¿no soldado? ¿no? no, no pero bien por más es que me acordó lleno que le hayan pedido unos datos sí le pidieron unas cosas que le pidieron dijo y me dijo y me dijo dice oye sí a ver tú más explícame cómo está dijo es que pues este tiene 300 bueno dile nomás que si se van a amarrar que nos digan y ya después les digo ¿puedes pasar un número de cuenta para empezar a depositar? ¿la no? ¿la no? ¿la no? ¿la efectiva o? eh cabrón pues que la efectiva es mucho dinero ¿no? no no ¿habrá manera de buscar un número de cuentas? eh mira 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 deja ya una deja ver cómo podemos hacer un movimiento acá para poder sacar el dinero ajá porque estamos ahorita vamos a sacar una cuenta 300 sí entonces déjame ver cómo qué movimientos hacemos para sacar lo más lo más que se apaguen ¿sí? no, no después no hay pedo bueno si tienes el paso déjame sacar una cuenta bueno amigos ahí está ahí está una parte de este audio impresionante ahí ustedes pudieron escuchar perfectamente cómo se estaba negociando oye bueno vamos a negociarnos vamos a ver si podemos enviarnos el dinerito mediante una transferencia bancaria si no lo vamos a ver otra forma ¿para qué? para negociar esto amigos eso que yo les había presentado en pantalla y se fue grabando en una conversación negociando 550 mil pesos ¿para qué? se los iba a dar para que estos mismos le quitaran estas observaciones que le hicieron en su ejercicio fiscal del año 2017 entonces este personaje tenía muchas cosas irregulares inclusive aquí tenemos esta conversación en pantalla la cual ya escuchamos pero bueno aquí tenemos en pantalla lo que son las palabras ahí rectificando lo que decía el audio entonces preocupa preocupa ¿por qué? porque también este mismo personaje vean nada más señalan a la exalcalde de general Cepeda por robo ¿qué les parece amigos? entonces ya lo iban a denunciar denunciará a Rodolfo Zamora ante la auditoría superior de la federación esto ya se había anticipado ya se veía venir y miren nada más amigos quiero que vean esto en pantalla acá hay composición de narcóticos hijo del exalcalde del general Cepeda Coahuila a ver ¿ustedes creen que un personaje como ya lo escucharon ustedes perfectamente en ese audio un personaje que está negociando modificar maquillar las cifras la auditoría que le hicieron en aquel entonces 2017 modificarla meterle ahí un poco de cifras que no cuadran ahí medio decir bueno es que nosotros nos robamos tanto es que nosotros aquí está estamos declarando es perfectamente lo que hicimos en aquel 2017 ¿ustedes creen que alguien así que estuvo a punto o no? no se sabe si en algún momento se llevó a cabo esa transacción pero bueno ya fue expuesto ya se dio a cabo esta conversación y obviamente ahí está como lo desenmascaran como evidentemente es un personaje corrupto ahí ustedes vieron perfectamente las imágenes vieron la información vieron el audio que da a conocer que este individuo es responsable es culpable de este desvío entonces ¿alguien así va a ponerle ejemplo a su hijo? claro que no amigos vean nada más inclusive el hijo de este mismo personaje cayó en posesión con eso que ven ustedes en pantalla es increíble vean nada más o el delito de posesión de narcóticos policías estatales detuvieron a Rodolfo N hijo del exalcalde de General Cepeda Rodolfo Zamora Rodríguez aseguró ayer una fuente de la Fiscalía General del Estado y dice aquí después de la captura trascendió que una mujer quien solo fue identificada con el nombre de Sugei se presentó en el Centro de Operaciones Estratégicas para presentar una denuncia contra el detenido por el delito de corrupción de menores entonces ahí está la información ¿cuándo se da a conocer esta información? ojo 28 de agosto de 2019 en este mismo año entonces ahí está amigos ¿qué les puedo decir? increíble increíble como estos exalcaldes como los alcaldes también podemos hablar de alcaldes priistas morenistas panistas ¿qué hacen de las suyas? que son corruptos porque también hemos visto a Ediles de Morena también en la polémica y lo hemos señalado aquí en el canal independientemente del partido que sea hay algunas personas que son sumamente ambiciosas y que los vamos a criticar aquí en el canal entonces así es como se da a conocer esta información quiero que me dejen su opinión su valoración en la caja de comentarios qué es lo que ustedes opinan sobre este audio muy polémico que va a generar muchísima polémica es evidente que así va a ser pero a ver esa información increíble amigos increíble como todavía nos quieren ver la cara estos exalcaldes pues bueno amigos muchas gracias denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video aquí en el canal también los invito a que se los bueno perdón que nos sigan en twitter que también en nuestro cuenta de correo electrónico nos manden alguna valoración algún mensaje alguna imagen algún archivo algún documento lo que ustedes quieran ahí les dejo nuestro correo electrónico para estar en contacto difunden la información por favor difundan este video con sus familiares con sus amigos twitter instagram whatsapp por todos lados compartan la información que pasen un excelente día les mando un enorme abrazo sus amigos de la crítica duramex y nos vemos a la próxima